Buenas noches y bienvenidos a esta inauguración del campeón municipal de Barque, denominado profesor Juan Carlos Sánchez, en honor a quien fuera este profesor que dedicó su vida al deporte. Vamos a dar comienzo a este pequeño acto organizado por la Municipalidad de San José de Metán. Saludamos a las autoridades presentes, el intendente, el escribano Luis Fernando Romeri, el secretario de Gobierno, Sebastián Otero, secretaria de Acción Social, la señora Marcela Agüero, director de deportes, su señor Cristóbal Inpeche, profesores de Educación Física, presentes, bienvenidos. Vamos a empezar haciendo este acto con las palabras que va a dedicar el profesor Sergio Contreras, en honor de lo ya mencionado. Muy buenas noches. Lo más importante acá es recordar la figura del profesor Juan Carlos Sánchez. Para aquellos que conocieron, acá veo muchas claras que supieron ser sus alumnos, y otros que quizás no, por eso vale la pena recordar eso. El profesor Juan Carlos Sánchez creo que fue el más gran impulsor de paz que tuvo en la Ciudad de San José de Metán, no solamente a nivel local, sino provincial, y también a nivel nacional cuando se hizo el campeonato argentino de básquet acá en este mismo escenario. Por eso nosotros a partir de este momento nosotros pensábamos que el profesor Juan Carlos Sánchez debe a ser instituido con un campeonato anual que lleve su nombre. El profesor Juan Carlos Sánchez fue una persona que, además del básquet, que era su deporte favorito, impulsor, incursionó en el turismo social, miles y miles de chicos ventanenses, quizás ustedes también, lograron conocer la respuesta clásica, más de la organización de su viaje, a la predicación que siempre estuvo. Como yo le decía recién a su hijo, Maurito, en los últimos tiempos, acompañado por quien hoy está siendo parte de la organización que es Cacho Navarrete, y por el mismo Pablo Puebla, constantemente dejado. También está presente el profesor Bumachuca, que con su otra amor, el goleí, complementaba la actividad deportiva de este centro de la organización. Por eso era muy importante recordar que lo que fue el profesor Sánchez en el básquetbol de metáforo. Todavía no están algunos muchachos, el equipo de los viejos, como le dicen los que van a jugar enseguida, pero todos ellos conocen la actividad del profesor Sánchez, la formación que tuvo. Por eso cuando hagan lectura de lo que dicen las tarjetas recordatorias, van a tener un paneo general de lo que fue su vida. Así que yo simplemente lo que pedí en memoria del profesor Sánchez, un grandísimo aplauso de su memoria. Hermosa palabra al profesor Sergio Contreras, también para destacar, expuesto, la importancia de los familiares presentes del profesor Juan Carlos Sánchez. Condenación al uso de la palabra al director de deportes, Esteban Igreja. Buenas noches, primeramente saludo a mi familia, el profesor Sánchez que está acá presente, que para nosotros es muy importante. Saludo a todos los equipos que están jugando este campeonato, que lleva el nombre del profesor Juan Carlos Sánchez. Como director del deporte, la verdad que para mí es un orgullo saber que lo que estuvieron antes de mí, hicieron cosas espectaculares, lo que es el centro de educación física. Y acá hay dos personas que fueron, yo siempre digo una institución, uno fue Juan Carlos Sánchez y otro el profesor Juan Chupin. Lo que ellos hicieron muchísimo por el deporte, nosotros hoy estamos, en este caso, y les habla del profesor Contreras, estamos siguiendo el legado de ellos, y con sus ejemplos nos dijeron que el deporte tiene que seguir funcionando de la mejor manera posible, por eso nosotros hacemos el traseo. Y lo que ya venga, este año de la dirección del deporte, se le va a dar un impulso diferente al básquet, en la primera convocatoria, importante al principio del año, en el primer campeonato, que estamos iniciando dentro de la instalación y son con ustedes, y que seguramente lo vamos a seguir haciendo durante todos los meses que se pueda durante este año. Disfruten esto de ustedes, ustedes tienen que traer más personas, nosotros acá ponemos toda la voluntad para que el deporte siga surgiendo, y seguramente que el intendente debe dar alguna pausa del deporte que vamos a sostener este año. Muchísimas gracias, compañería, con orgullo, que estén acá presentes, que están hablando todos, a tu marido, a tu papá, a todos los chicos que están acá, saben. Si no los conocieron, seguramente le escucharon las mejores palabras, los que están hablando de Pedro Sánchez, y Hugo Machuca también, le agradezco muchísimo que estén presentes, porque él tuvo mucho tiempo con él trabajando, y hicieron grandes cosas en el deporte. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Destacar este campeonato municipal de básquet, que tiene integrando los clubes San José, San Martín, Lugano, Centro y Belgrano. Son los que compiten en este campeonato municipal, denominado Juan Carlos Sánchez, el menor, bueno, el profesor. Vamos a continuar con este acto, ese uso de la palabra, al interés del privado Luis Fernando Rodríguez. Bueno, muy buenas noches, doctor, la verdad que los que me han precedido las palabras han descrito perfectamente lo que nosotros pensamos desde un equipo de trabajo. La verdad que agradecerle nuevamente a una familia muy amiga, a la familia del profesor Sánchez, a su hijo, a su esposa, a su puñal también, y sobre todo a sus amigos, para nosotros es muy importante resaltar y destacar a toda la gente que de una u otra manera permanentemente tuvo injerencia en esta ciudad que de la mejor manera posible de llegar a acá. Lo hicimos en su momento también con un festival, como lo es Mirico Banzán, por ejemplo, y ahora acá, y en otro tema de la altura también lo vamos a seguir haciendo. No queremos descansar de seguir haciendo cosas y sobre todo de imponerla de esta manera, de una manera de deporte donde le agradecemos a los clubes que estén participando a ustedes que son ministros barriales, volver a hacer lo decía Esteban en una reunión hoy a la mañana y que volvamos a sacar de las competencias ya en hacer cruzarlos mucho más los tallones que tenemos y en buen estado de uno y el otro no tanto por poder reaccionalizarlos para llevarle nuevamente el deporte a un aspecto competitivo pero sobre todo también a un aspecto mucho más social. Así que que ustedes estén participando, que hayan jugado, que estén esperando a sus compañeros de la gente con nosotros realmente es muy importante. La próxima semana, como recién decía Esteban, vamos a hacer nuevos anuncios. El año pasado inauguramos 12 escuelas deportivas, ahora se van a incluir dos nuevas escuelas deportivas en lo que respecta el jueves, el viernes de la semana que viene y o mediante. Y sobre todo también tenemos el próximo lunes o martes, el miércoles, lo que es Santa Vaca, que ustedes ya conocen es un equipo realmente no sé, mucha técnica de vida como que va a venir a hacer una clínica deportiva en forma abierta y conjunta también para todos. Decirles que nos ayuden desde su lugar, que nos ayuden instando a que cada vez haya más equipo, instando a que cada vez la gente participe que el conflicto de ustedes hay todo un equipo que acá ya se lo ha referenciado como es el de Nadorreto el trofe acá también está una eminencia en deporte que permanentemente quiero que lo sepan bajo ninguna condición y siempre tratando de sumar y eso es lo que nosotros necesitamos. Tenemos un equipo que verdaderamente quiere seguir sumando así que no nos dejen solos les pedimos que nos acompañen y sobre todo que disfruten de un deporte tan especial y que evidentemente a ustedes les gusten mucho. Muchísimas gracias a todas las familias Paulito y esto ya lo voy a hacer para finalizar este acto en conmemoración de este campeonato de base denominado Juan Carlos Sánchez se va a hacer una plaqueta recordatoria vamos a invitar al intendente a la familia del profesor Sánchez al director de deportes a Marcelino Agüero a Sebastián a Sebastián Otero secretario de gobierno a que hagan la entrega correspondiente de esta plaqueta de la UNASG de la UNASG a Sebastián a Sebastián a Sebastián a Sebastián Vamos a leer las palabras que nos cuidas en este entornamiento informatorio por su dedicación en vida a su ejemplar trayectoria como promotor y profesor de la actividad de la futbolista en el nivel principal, provincial y nacional siendo un exenso informador de niños y jóvenes por lo que su acusional se ha convertido en un modelo de esfuerzo de Sony Esperanza motivo por el cual a partir del 13 de año se designa con su nombre el torneo manual de Baje Municipal organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San José de Meta Salta, 27 de enero de 2015 A todos los presentes, a seguir con el deporte sigue el campeonato, vamos por finalizar este acto muchas gracias, quédense ustedes, muy buenos días